¿Qué es la ficción que escribí después de estar trabajando en Irán por unos 10 años? Y quisiera hablar del caso de una mujer de clase media alta, un poco atrapada en su situación y viviendo como una especie de depresión o estado de ánimo muy pesado que no lograba comunicar. Y bueno, hice esta película en un momento que yo sentía la necesidad de hablar de un silencio un poco pesado y una situación sociopolítica en mi país donde la gente ya no tenía muchas opciones. No veía un poco cómo cambiar su situación y entonces escribí esa historia casi como metáfora para hablar de una situación más amplia. Gracias. 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 Gracias.